Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravillosísimo mundo que es Dragon Quest. Ocho, el primer error de maldito par 3DS. Y bueno, en el último capítulo destruimos, de acuerdo a la caja tonta asquerosa, Matilda, le he nombrado Matilda, no sé por qué. Pero esa caja asquerosa infundía el terror con muchos de sus ataques que causaban estados alterados como parálisis, confusión y la muerte. Sí señor. No porque mataba hostiazos, que también, sino porque hacía exterminio y lo conseguimos derrotar. En este capítulo vamos a derrotar a otro gran jefe, jodidísimo, de acuerdo. Y antes que nada, este jefe va a ser un jefe específico donde vamos a cambiar, no nuestro equipo, sino a nuestros amiguitos. Sí señor, tenemos una formación con Suerd, de acuerdo. La verdad es que pondría antes a Rubi porque tiene más vida y más polémica de esquivar, es increíble. Lo voy a poner después a Angelo, Rubi y Jessica, ¿vale? ¿Por qué? Porque el siguiente enemigo tiene muchos enemiguitos, de acuerdo, que al principio, de acuerdo, el combate nos van a hacer la vida imposible, ya que quitan muchísima vida y además son muy putitos, ¿vale? Ahora sí, vamos a darle duro, vestimenta gótica para esquivar muchísimo más, escudo y el modragobiano por la defensa. Y, muy importante, anillo universal, porque nos va a meter un estado alterado muy jodido también. En todos vamos a tener nuestro anillito universal, creo que tenemos tres anillos, si mal no recuerdo. Por lo tanto, vamos a mantener a Rubi con brazalete meteoro para que siempre ataque antes, ¿vale? Y, muy muy importante, Angelo va a tener chaleco de mayordomo que ya mitiga la propensión al sueño y estados alterados, ¿vale? Y en el anillo universal para darle incluso más resistencia a esos estados alterados, ¿vale? Muy muy importante. En fin, ya sabéis que me podéis apoyar, de acuerdo, dándole a like y suscribiéndoos, ¿vale? Y también, si queréis, poder uniros, ¿de acuerdo? A nuestro, digamos, a nuestro canal, ¿vale? Y tendréis algunos ventajas como emojis personalizados, insignias de fidelidad, mirar los vídeos mucho antes y elegir temas para tratar en nuestros vídeos, ¿vale? Perfecto. Vamos a darle duro, chicos. En fin, vamos a entrar a la locura, ¿vale? Ya sabéis que Angelo va sin armas y Jessica sin armas para esquivar muchísimo más. Todos con el anillo universal, excepto Rubí, para que ataque siempre primero y haga aceleración, ¿vale? Vamos a ver quién va a ser el siguiente enemigo. Y es a Big Juicy Mole, yep. Vamos a luchar contra él, ¿vale? Comprueba que todos estemos asanados, ¿vale? Y Jessica va a ser súper, súper, súper importante en esta dura batalla. Vamos a ello. Perfecto. ¿Y por qué digo eso de que lo va a hacer? Vale. A cumplir órdenes, perfecto. Ahí están los cuatro molds del apocalipsis. ¡Pok! Son bastante jodidos, ¿vale? Vamos a empezar, por supuesto, con una buena mentalización. Vamos a utilizar también nuestra pandereta de tensión. Y tengo con Rubí otra pandereta de tensión que vamos a utilizar porque Jessica necesita altamente, necesita altamente una a llegar a un estado por lo menos de 50 de potencia, ¿vale? De tensión para realizar su ataque explosión mágica. Y espero que lo consigamos en un turnito. Vale, como veis, quitan una barbaridad de vida. Gracias a Dios. ¡Uh! Se han quedado completamente fascinados con Jessica. ¡Holy shit! Dos de ellos. No ni uno ni dos. ¡Tres! ¿Qué es esto? Esto no me había pasado nunca. Vale, no nos resultamos afectados. ¿De acuerdo? Porque tenemos mucha defensa contra... 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 Eso. El estado alterado con fusión, ¿vale? Y ahora vamos a utilizar, de acuerdo con Sword, que tenemos la tormenta luminosa, ¿vale? Vamos a volver a utilizar la pandereta de tensión con los dos. Y es que no nos han hecho casi nada de daño. Y ya directamente, ¿vale? Habéis 6 suerte porque puedo hacer la explosión mágica. Puedo hacer la pandereta antes rubí y ponernos al 100. Y eso sería increíble. ¡Ah! ¡Qué pena! Pero bueno, se van a comer una explosión de 50. Eso es justamente lo que queríamos para que mueran todos. Creo que he sacado el máximo, así que no pasa nada. Y han muerto todos. Eso es súper, súper importante. Y ahora, tanto con Sword como con Angelo, vamos a acabar la faena derrotando al Mowl. ¡Bitch Ass Mowl! Vale, un poco de rayos de la nada. No hemos subido al 100. Me va a quitar 1000 de vida aproximadamente, sí. Nada. Ahora, intentar atacar a nosotros. Vamos a ver si podemos esquivar un poquito. Este es un ataque bastante poderoso. No nos ha matado a ninguno. Por lo tanto, pereció. Vamos a hacer una alma de dragón. ¿Vale? Vamos a curarnos. Mejor no me lo cuento. Que esto siempre suele salir mal. Vale, objetos, arco de Odín, equipado. Está aquí multitiro. Quitarle muchísima vida. Vamos a hacerle también, porque no tenemos equipado para curarnos. Vamos a equiparnos a meta líquida. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a utilizar cascada de cuchillos. Me habéis dicho, de acuerdo, que este ataque, la apuñalada tóxica, la espada tóxica, es muy buena para estos enemigos, para estos jefes. Es posible que lo utilicemos, chicos. Es posible que lo utilicemos. Muchas gracias a quien me lo ha dicho, porque es increíble. Vale, cascada de cuchillos. ¿Vale? Y Jessica, como está un poco jodidilla, no tiene mucho PM, que se diga. Ya vamos a lanzar un beso. ¿Qué cajales? Vale, van a morir, ¿vale? O sea... Hostia, qué poca vida, tío. Ni se ha comido el ataque múltiple. O sea, tienen muy poca vida. Y perfecto. Un jefe menos. Bastante rico, ¿no? Tres puntos. Voy a meterle ya puntos, tío. Puede ponerle algo ya. Vale, puñadillo. Un grandísimo ataque que hace nada. Muy bien. Otros niveles. Sube bastante de nivel. Todo atractivo. Como veis, es bastante bueno. Nos han hecho defendernos de tres ataques de pequeños topos. Eso ha sido increíble. Y... No. Ah... Boomeranes... Vamos a Boomeranes a tope. Hasta aprender Boomerang con Morrin. Porque no tenemos nada más que aprender, realmente. Bueno. La verdad es que el mazo está bastante bien, realmente. Pero bueno. Es que tampoco pasa nada, tío. Y a este le estoy poniendo bajo daños por ponerle algo. Simienta de destreza. Vamos a por nuestro siguiente objeto. Que nos va a ir genial. Sabemos que después siempre tenemos... Dos cositas bastante interesantes. Que son dos cofres tochos. Una bola doble que aumenta en diez batallas. Duplica la experiencia. Creo que tengo dos bolas dobles ya. Seguramente la utilice para el final del juego. Y una simientita. Vale. En lo otro no me acuerdo ni lo que era. Así que nada, chicos. Ha sido un capítulo bastante corto. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Siguientes capítulos. Y siguientes jefes muchísimo más poderosos. Espero que os haya gustado. Como digo, darle like a favoritos. Suscribiros. Y ya sabéis que también podéis apoyarme. ¿De acuerdo? Y uniéndoos a nuestro canal. ¿De acuerdo? Con emojis personalizados. Insignios de fidelidad. Mirar los vídeos mucho antes. Y elegir tema para los vídeos. Están las ventajas que podéis obtener hasta el siguiente vídeo, chicos. Adiós.